En esta oportunidad vamos a escuchar el análisis por Semana Santa por el gran Augusto de Conga desde la Plaza San Martín de la capital peruana. Augusto de Conga ha analizado las diversas religiones, así como la religión musulmana, la religión cristiana y el judaísmo. Vamos a escuchar pasajes de este análisis por Semana Santa. Y me dicen que se estuvo en esa plaza, casas con esa gente comunista, terrorista, en dos flores de acá bajados a su espalda. Ya comenzamos con el aura popular. Hermanos, vamos a hablar un poco de esta Semana Santa. Hoy vas a conocer hechos que nunca, ni siquiera en las universidades, menos en los colegios, y casi todos desconocen. Hoy lo vas a poner mano de boca de Augusto de Conga. Pero antes de, antes de, vamos a inmiscuirnos brevemente en nuestra política interna. ¿Qué le parece, hermano? Hermanos, el día de ayer, no, el día de ayer se reunió la señora Dina Bonuarte, de esta genocidio usurpadora y el presidente del Congreso de la República responsable, uno de los responsables del crimen de comarca, que está libre. ¿Y qué cosa acordaron? Acordaron que ya no va a haber censura, que el Poder Ejecutivo va a defender al Congreso y el Congreso de la República va a defender a la señora Dina Bonuarte. O sea que, hermano, la dictadura se está sentando en este país. La dictadura, que detrás de la dictadura están los grupos económicos, los grupos de poder. Ellos están detrás de todo esto. Han hecho todo lo posible. Ahí está la foto. Ahí está. ¿Qué dice? Bonuarte y el Congreso, un pacto de no agresión. Ahí está. Bonuarte y el Congreso, un pacto de no agresión. Ya no va a haber censura. El Congreso va a actuar. ¿Y saben qué van a hacer para que todo el Congreso nos apruebe? Recuerden que esta congresista llamada Rocío Torres, ¿no? Que le enmochaba el sueldo a sus trabajadores, en un año y medio se llevó más de 40.000 soles de sus trabajadores. Va a pasar a la Comisión de Ética y de ahí no va a pasar. Pero hay que recordarle que el papá de esta señora, ¿cómo se llama? Rocío Torres, llamado, ¿cómo se llama? ¿Qué miserable ladrón? Cirilo Torres. Cirilo Torres está en la clandestinidad. Está no habido. Este señor trabajaba para el Ministerio de Educación y se robó 15 millones de soles y desapareció. Se fue la vida a la selva con los hermanos nativos. Y por eso existe, en el programa de recompensas del Ministerio de Interior, 20.000 soles para ubicar a este cerdo miserable que se robó la plata de los niños. Esta señora se llama, ¿su hija quién es? Rocío Torres. Una congresista de Avanza País. No, Alianza para el Progreso. Es Alianza para la Corrupción. Avanza País. Retrocede a este país. Qué triste, hermano. Pero así estamos. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Otra cosa, hermano. Otra cosa. El día de ayer, el señor Vladimir Putin y el presidente chino han tenido una conversación telefónica por el teléfono rojo de dos horas. ¿Qué cosa han acordado? Esto es interesantísimo. ¿Qué han acordado? Han acordado que el yuan, que el yuan, moneda china, va a introducirse en el mercado asiático. ¿Para qué? Para la compra o el intercambio comercial, especialmente en los rubros de petróleo y minería. Y asimismo, el rubro ruso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es neutralizar la supremacía del dólar en el mundo. Hasta hoy en día, el 38% de comercio global se está pagando en el yuan chino y en el rubro ruso. ¿Qué cosas más han acordado? Que dentro de 30 días se van a reunir con el presidente de la India. La India es el segundo país en el planeta más poblado del mundo con 1.250 millones de habitantes y China tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes. Entre esos tres países, solamente la India, China y Rusia tienen prácticamente el 38% de la población mundial. ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! ¿Hermanos? O sea que el dólar está en picada. Eso es cierto. Hermanos, lo dijo hace poco el señor Putin. Nuestra guerra no es contra Ucrania. Nuestra guerra es para desaparecer el futuro dominio del mundo por un monopolio, por una élite mundial. Nuestro objetivo no es tener un mundo unipolar. Nuestro objetivo no es tener un mundo unipolar. Nuestro objetivo es tener un mundo multipolar para que la élite mundial no saquea a los mal llamados países de tercer mundo. Un aplauso para ese hermano. Está bien también ese hermano. Y otra cosa, Nicho, bien claro. ¿Cómo se llama esto? El bloqueo económico sentenciado por Estados Unidos amparados en la OTAN y Occidente no ha causado ningún efecto esperado en los rusos. ¿Por qué? Porque Rusia y China y India producen todo. Y Rusia es el país más extenso del planeta Tierra. Es un país euroasiático con 17 millones 100 mil kilómetros cuadrados. Para que tenga una idea cabal, Rusia es tamaño de Sudamérica. ¿Y ahí, Józ? Y es el más grande productor de crudo en el mundo. Y gas. Uno de los más grandes productores de grano en el mundo. ¿Y qué cosa ha hecho más Putin? Putin, ¿qué ha hecho hace tres días atrás? Ayer lo dije. Putin y el rey Salmán de Arabia Saudita se reunieron en secreto y acordaron lo siguiente. Han acordado reducir la producción de petróleo por día en un millón de barriles. Y el día de ayer los mercados petroleros subieron. Aquí estaba, por ejemplo, 80 dólares el barril. Ha subido a 84 dólares. Esa es la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya, hijos? ¿Por qué es esto? Están contrarrestando las sanciones impuestas a Rusia y para detener la primacía del dólar que prácticamente... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué de plata? ¿Qué de cinco soles allá? ¿Dónde está mi... 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 Mi pacayo. Mi notario jubilado. ¿Qué pasaría si en este momento... A ver. Yo siempre pago, hermano. Si sabes te pago. Yo no vengo acá por plata. Vengo para que el pueblo se instruya. Para que el pueblo se eduque. Para que el pueblo se ilustre. Para que nunca más vuelvan a someternos. Por eso me llaman terrorista. Por eso me llaman comunista. ¡Váyanse al carajo, imbéciles! Ven acá. A ver. Una pregunta por 20 soles. No mires tu celular. Si miras tu... Te estás engañando a ti mismo. ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde se dijo o se aprobó para que el dólar tenga primacía mundial? ¿Y cuántos aviones caerían a la Tierra? El que sabe delante de su mano, ven acá. 20 soles debas de ganar. ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde? ¿Cómo? Pasa, pasa, pasa. Venga aquí, hijo. 26 conocí a Chuncho. Este voto en Portoleo, mira. Algo. Yo digo de mi forma de pensar es que no había nunca aprobación para que tenga esa autorización. Muy bien. Párate que no te muevas. Otro. Otra idea. Mira, hermano. Por eso digo acá. Yo no vengo por plata. ¿Sabes por qué, hermano? Yo soy pensionista del glorioso ejército del Perú. Lo que a mí me pagan es 5 o 6 veces más lo que era un trabajador que hoy va a trabajar hasta los 75 años por 480 soles. No vengo por eso. Vengo acá para ilustrar el Perú porque quiero cambiar este país. Quiero enlumbarle, quiero encontrar su verdadero norte de progreso y desarrollo. Y por qué no hablar de una futura industrialización si tenemos todo lo que contiene la tabla de Mendeleev. Pensemos en eso, hermano. Piensa en grande y tus hechos crecerán. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva, hermano! A ver, repítatele, por favor. Gracias. Y yo dejé mi idea, mi forma de pensar, de que nunca había hecho esa actualización. Si no es por el propio pensamiento del gobierno de Estados Unidos querer esos dólares y tener mayor valor y dejando el precio de los dineros de otros países. En caso de Perú, nuestro dinero, pues, no tiene valor. Muy bien, parte de ahí, por favor, hermano. Vamos a explicar, hermano. El señor dice que nunca. Sí hubo. ¿Sabes cómo se llama ese, hermano? La conferencia de Bretton Woods. ¿Dónde queda? Estados Unidos. ¿Cuándo se llevó a cabo? Entre el primero y el veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro a puertas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién la dirigió? El presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, que gobernó doce años. El presidente que gobernó más tiempo el país. Allí se acordó, conferencia de Bretton Woods. Cincuenta y cuatro países. ¿El Perú mandó a su representante? Sí. ¿Qué aprobaron ahí? Entre otras cosas, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la creación, obligaron a los países, que sus bancos, no había banco central de reserva. ¿Sabe quién cree el banco central de reserva que es el Perú? Augusto Bernardino Leguía. ¿Y a quién nombra como su primer presidente de victorio? Al tatarabuelo de este señor Dionisio Romero, llamado Eulogio Romero. ¿Y qué se ordenó el Bretton Woods? Es una conferencia. ¿Qué se ordenó? Que todos los países, que todos los bancos centrales del mundo, deberían de tener sus reservas internacionales netas en dólares y no en oro. Nosotros somos un país aurífero, pero nuestras reservas están en dólares. ¿Por qué no en oro? Porque estamos cumpliendo ciegamente lo que se ordenó en la conferencia de Bretton Woods. ¿Ya, hijos? Muy bien. Pero en este momento el logro está en picada. Yo escribí un artículo en mi casa, yo tengo un Facebook, escribí un artículo que puse título, El Mundo Post-Covid, que ahí decía, el país más grande del hegemón del mundo va a caer. Todo eso no se derrumbe, hermano. El árbol más frondoso cae, el edificio más alto cae, todo es cíclico, nada es eterno, nada es definitivo, nada es sagrado. ¡Vive Parú! Ya saben, hermano, eso va a pasar. Semana Santa, ¿hoy qué día es? ¿Jueves qué es? Jueves Santo. ¿Mañana qué es? Viernes Santo, domingo, ¿Sábado qué es? Sábado de gloria y domingo de Resurrección. Mi hermano, yo sé qué crees. En principio, la fe de las personas, la creencia de las personas deben de ser respetadas. Yo jamás voy a ofender a la iglesia. Yo creo en Jesucristo. Yo, Augusto de Conga, creo en el Altísimo, pero no soy fanático. ¿Está claro? Y por último, hermano, pero nunca asisto a una iglesia. Nunca voy tampoco a una iglesia protestante que lo creó Martín Lutero. Nunca voy. Me vas un humilde rincón para decirle todo, para agradecerle todo lo que me ha dado la vida. Alegría, risa, llanto, tristezas, sueños, ilusiones, esperanzas. Eso se lo mandó a gusto de Conga. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermano. Gracias. Vamos a un poco de historia sobre la Semana Santa. ¿Qué le parece? Yo siempre agarro el campo histórico. La historia no puede rebatirlo. Dice, Israel sin Jerusalén es un cuerpo sin alma. ¿Dónde hay ahorita el mayor peregrinaje en el mundo? ¿Dónde? En Jerusalén. Miles, cientos de miles de visitantes, seguro millones va a llegar. ¿Y qué cosa visitan? El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro. En Jerusalén, hermano, voy a tocar el cristianismo. En Jerusalén están los tres lugares más santos de las tres monoteístas más grandes en el planeta Tierra. El judaísmo, por ejemplo, tiene el Muro de los Lamentos. Pero la gente que conoce piensan que ese es el muro del templo que construyó Salomón, hijo del rey David, en el año 950 a.C. Ese templo del que construyó Salomón en Jerusalén fue destruido por última vez en el año 70 de nuestra era por Tito. ¿Y quién era Tito? Tito era hijo del emperador romano Vespuciano. ¿Han leído? Compartan, compartan, hermano, compartan la transmisión. En Jerusalén está ahí, el lugar más antes del judaísmo, el Muro de los Lamentos. Ahí está. Pero ese muro no es el templo, es el muro que circundaba el templo que construyó el rey David, hijo de Jerusalén. Perdón, hijo de... ¿Quién era su papá? Salomón, hijo de David. Ese rey que se enamoró de una hermosa mujer llamada Betsabe. Pero como Betsabe estaba casada con un capitán de su ejército y como no podía meterse, mandó a su capitán a la guerra, murió y se casó con Betsabe. ¿Eso te cuenta la historia? ¿Es verdad? Pero, ¿cuál es lo malo? Lo malo es que le mandó a la guerra para que muera el esposo de Betsabe. Pero tú le hablas de esto a esos religiosos fanáticos, ¿qué te van a decir? ¡Satanás! ¡Diablo! Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, pero a veces pienso que soy más viejo que el diablo. ¡Vive Perú! Ese es Jerusalén. ¿Cuál es el otro? El otro espesijo está el segundo lugar más santo de la religión musulmana que lo fundó Mahoma. ¿Ya? ¿Y dónde está el primer lugar santo del Mahometano de los musulmanes? ¿Dónde está? En Arabia Saudita. ¿Cuál es la capital de Arabia Saudita? ¿Cuál es? Riyadh es la capital de Arabia Saudita. En Riyadh está el lugar más santo de la religión musulmana, la Meca. Ahí hay un cubo. En una de esas esquinas hay una piedra negra. Dice la leyenda que cuando Abraham se peleó con un arcángel vino otro y venció, vino otro ángel y le regaló una roca blanca. Y esa roca blanca lo puso ahí en la cava, se llama la cava. ¿Y por qué está hoy en día dice negro? Por el pecado del hombre. A esa roca, a Dara, adoran los musulmanes que son aproximadamente más de 1.600 millones de seguidores. El cristianismo tiene 2.400.000 seguidores aproximadamente. El judaísmo 18 millones. Aproximadamente por supuesto. Muy bien. Ese es el primer lugar santo, la Meca. El segundo lugar santo también tiene el musulmán. ¿Dónde está? En Jerusalén. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se llama la cúpula de la roca. ¿Y por qué la cúpula de la roca es el segundo lugar más santo de la religión musulmana? Porque dicen que desde ahí Mahoma cuando muere de ahí se eleva el cielo en un caballo blanco alado llamado Burak. Después ¿Cuál está? El lugar santo del cristianismo. ¿Cuándo se adopta el cristianismo en el mundo? En el año 325 de nuestra era era emperador romano Constantino el Grande. Él en ese año convoca al famoso ¿Cómo se llama esto? Al famoso concilio de Nicea. Ahí se dijo de que Cristo era santo, santo y santo. y a partir de ese momento Roma adopta el cristianismo y de ahí se expande al mundo. Hay una abreviatura que dice AC y DC ven para acá notario por llegar 20 soles voy a pagar ¿Quién es el autor de no sé hermano de la escritura de la abreviatura de AC y DC 20 soles? ¿Qué dice? ¿Quién escribió por primer AC y DC antes y después de Cristo? Tengo acá nadie quería ganar plata ¿Sabe quién fue? Fue Dionisio el Exiguo un sabio matemático bizantino en el siglo 6 de nuestra era Dionisio el Exiguo el sabio matemático bizantino ¿Por qué le decían bizantino? Porque vivía en Bizancio o había nacido en Bizancio Bizancio después pasó a llamarse Constantinopla lo que antes era Constantinopla hoy es Estambul ¿Dónde queda? Turquía claro pero antes Estambul era la capital del Imperio Romano de Oriente pero hoy no ¿Hoy cuál es la capital de Estambul? ¿Cuál es la capital de Estambul? Ankara ¿Y quién dijo que fuera que fuera la capital de Estambul Ankara? Mustafa Kemal Atatur la dijo ¡Viva Perú! Es historia universal pero si no sabes ni tu propia historia muy bien hermano no soy profesora soy un militar en situación de retiro muy bien ahora hablemos del lugar santo el santo sepulcro ahí está construido ¿Quién construyó el santo sepulcro? fue Constantino el Grande en el año 326 de nuestra era ¿Y por qué lo construyó ahí? La mamá de Constantino se llamaba María Julia Flavia o María Flavia Julia era la mamá de Constantino esta señora dice la leyenda que encontró en el lugar donde está construido el santo sepulcro la cruz donde crucificaron al señor Jesucristo en el Gólgota y por eso su hijo Constantino construye el santo sepulcro en ese lugar esa es la historia hermano ¡Viva Perú! Entonces hermano ¿Qué estamos celebrando ahora? Ahora ¿Ese es Jerusalén? Jerusalén hay una obra te voy a recomendar busco un libro ahí ¿Dónde talán? Busco un libro que se llama Jerusalén La Liberada esto no tienen hermano esto no sé qué tipo de libro venden hermano Jerusalén La Liberada dame cinco se ha terminado se ha terminado les recomiendo un libro se llama Jerusalén La Liberada ¿sabe qué uno escribe? el italiano Torcuato Tazo ahí te narra exactamente cómo fue la primera guerra de las cruzadas fueron ocho guerras de las cruzadas que duró más de 220 años pero la primera guerra cruzada fue en el año 1096 a 1099 y lo dirigieron los señores feudales ¿por qué empieza esta primera guerra cruzada? ¿por qué? hermano los los turcos maometanos habían tomado por asalto Jerusalén aproximadamente en el año 1076 tomaron por asalto Jerusalén había un personaje en Francia que es conocido en la literatura universal lo conocen como Pedro el ¿cómo? ese es el zar ruso es francés Pedro el ermitaño Pedro el ermitaño este señor cada año peregrinaba a Jerusalén al santo sepulcro en sepulcro cada año todos los años iba y en el año 1095 cuando va a 94 había sido tomado y no le dejaron lo botaron a patada de Jerusalén este señor Pedro el ermitaño en su regreso a Francia pueblo por pueblo lugar por lugar que pasaba decía Jerusalén ha sido tomada por los turcos maometanos tenemos que liberarlo ¿y quién escuchó este hecho que pronunciaba Pedro el ermitaño llegó a los oídos del Papa en el año 1096 ¿quién era el Papa en el año 1096? Urbano II el Papa Urbano II hizo eco lo que decía Pedro el ermitaño y convocó a los señores feudales con esta frase Dios manda liberar a Jerusalén y se armó un poderoso ejército feudal ¿por qué? porque los señores feudales tenían su ejército tenían sus armas tenían sus soldados tenían sus castillos ¿recuerdan? los señores feudales y se armó el ejército la primera guerra de las cruzadas del año 1096 a 1099 el más grande cruzado ¿quién fue? Godofredo de Bollón cuando en el año 1099 toman por asalto Jerusalén después de 40 días de sitio 40 días duró el diluvio 40 días estuvo Cristo en el desierto y ahí viene el término de cuarentena ¿recuerdan que se dieron cuarentena por el COVID? y ahí viene de los 40 días de diluvio de los 40 días de un desierto y de los 40 días de Jerusalén de ahí deriva el término de cuarentena aplauso para ustedes hijo ese señor Godofredo de Bollón y su ejército tomaron por asalto Jerusalén y cuando Godofredo de Bollón un señor feudal iba a ser coronado con oro él dijo esto yo no puedo ser coronado con oro donde Cristo fue coronado con espinas ¡Viva el Parú! ¡Viva el Parú! ¿Qué tiempo van? ¿Cuánto van? ¿Pelado? ¿Cuánto van? Ya, gracias hermano el tiempo es oro hermano pasa juvenal hermanos pero el ágora popular así sea viernes santo jueves santo nosotros el ágora no vive de aplausos pueden apoyar este espacio hermano apoyen este espacio la bonita es cultura viva esto es sin libro o me han visto algún libro ni siquiera tengo celular hermano voy a hacer mi pollada para comprarme mi celular ¿ya hijos? apoyen este espacio hermano